La FIFA falló en contra del reclamo de Chile, dejando a Ecuador con su cupo directo al Mundial Qatar 2022. La noticia fue confirmada por todos los medios y en Perú, el conductor de más espectáculos chocamandros tuvo una peculiar reacción. Y es que en la reciente edición del programa, el conductor Choca no pudo evitar esbozar una sonrisa al comentar que el reclamo de Chile no fue efectivo, por lo que no asistirán a la cita mundialista en Qatar. Y ahora, comentando un poco lo que está pasando para el Mundial, Ecuador firme en Qatar, FIFA rechazó reclamo de Chile y no irá al Mundial. ¡Qué pena! dijo Choca con una notable sonrisa en el rostro. FIFA rechazó reclamo de Chile, Chile no irá al Mundial. ¡Qué pena! Pero dilo con algo más de seriedad, ¿alguien me puede pasar papel tisú que se le salen las lágrimas a Choca? bromeó su compañera Yasmin Pinedo. No tengo nada en contra, pero es el tema del fútbol. Ellos reclamaron, Ecuador continúa y Chile no va al Mundial, respondió el conductor de televisión. Ellos reclamaron, Ecuador continúa y Chile no va al Mundial. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!